Música Muy buenas amigos, ¿cómo están? Estamos acá en NASCAR 2015, Víctor y Vision Y hoy vamos a jugar una carrerita en Texas ¿Y con qué auto? Con el mío, por supuesto Pero vamos a hacerlo claro que tengo varios modelos de mi mismo vehículo Por así decirlo, que... Tiene mucha potencia O sea, lo dejo claro chicos, es así Texas es un circuito, un óvalo, pero un circuito bastante bueno No solamente por eso, sino que los puedo pasar todo en mi... Pero cabemos de tema Vamos a ser claros Estuve viendo que... Algunas personas que no me conocen comentan mal de mí Y la verdad les voy a decir que si vos no me conocés ¿Por qué me vas a hablar mal? Yo lo entiendo Yo sencillamente a la gente que no me conoce La verdad, les recomiendo que sea en la boca Así se les dejó claro Ay, mi palo me da ahí con Alejandro Ahora sí, digo no, ya me estoy harto Viene a decir que yo le estafé con una PSN Car de 20 Y es mentira porque él me la terminó regalando Por eso es que me la habías regalado Digo, sí, es así Es un maldito estafador Me quería... Quería todo a costa el Black Ops 3 O sea, después... Yo se lo iba a comprar No me voy a gastar 60 dólares Para una persona que no conozco Que lo conociera bien Como por ejemplo mi socio Rambo O mi colega que lo conozco hace muchos años Van a costa, por ejemplo Bueno, te digo Sí, dale, te lo compro Pero no Una persona que no conozco Que conozco hace una o dos semanas O tres, como mínimo No te puedo decir Ay, sí, yo te voy a comprar Black Ops 3 No, amigo Lo siento Vos no sos de... No sos buena persona No apoyás al canal No sos nada Bueno, venite y andate a joder Es suficiente Y pon apoyado al canal No se va a querer Black Ops 3 No sé que se joda ahora Aparte dice que es pobre Que los padres no tienen plata Y al final sí Vos podés tener celular Y vos podés tener PlayStation 3 Vamos, chicos Hasta yo tengo un celular Una PlayStation 4 Por favor Vamos, chicos Gente se hace pasar por Personas que Pingan ser pobres Pero son unos pobres diablos Como vas a decir No, por ser malo Yo no quiero decir que Voy a estar insultando a las personas Pero sinceramente Me da odio Es que es ya No, no me puedo quedar De brazos cruzados Diciendo Uy, sí Ay, este chico es pobre Yo no voy a comprar algo Que, vamos No soy idiota No hay personas que Que sean pobres La verdad Yo no tengo experiencias Hace muchos años La gente Ahora hace cualquier cosa Para obtener lo que sea Yo también hago lo que sea Ahora, lo mejor Yo estoy en una crisis Por ejemplo Porque hay una crisis de plata Que hay que pagar plata Para una esposa Lo importante La nueva capturadora El suelteracente Y vos estás comprando fuego Que hagas gratis No sé Le pido a un colega Me baje el fuego Me lo pasa Hija Pero ahora sí Entienden Porque si No, no es que estoy Sustitado Sino que se lo peguen Que me lo pasen Por favor Y se lo peguen Por favor Para mí quieren Entienden No, que me vengo A hacer el pobre No, ya saben Que tengo muchos El tema es que Vamos a ser claros Porque las personas Siempre vienen A hacerse los mismos A youtubers O a movers O lo que sea O sea, a ser más modernos Claro que hay que ser más modernos El viene a comprar Las telas todavía Entonces le dejo claro ¿Por qué no se van a joder A otra persona Pero no le van a comprar El juego que tiene Yo, por ejemplo Quiero un juego Que vale unos 50 dólares Por ejemplo Tengo la plata En otra vez Sí, tengo Tengo la plata La tengo en la mano Pero no No puedo ¿Saben por qué? Porque yo tengo raza Para otras cosas Para una capturadora nueva Para jugar Para el 4 Para este Para el otro No ¿Por qué? A ver Yo no me puedo Estar gastando Mil plata Cuando compramos Un juego de 50 dólares No entienden No me puedo gastar Plata Para comprarme Tengo una capturadora nueva Que vamos a comprar En HDMI Una capturadora Que me estoy poniendo A 2000 Cuando compramos Una capturadora Como A ver media Que la encuentro A 2000 o A 2000 Ya suficientes O 1500 o 1600 Porque prefiero Comprar con la capturadora nueva Pero prefiero Que el contenido Sea mejor De lo que estamos Dando ahora Con la capturadora RSA ¿Entiendes? Vamos a dar contenido Mucho mejor Y mejor calidad Por eso estoy Juntando plata Y no me puedo Comprar El juego El viernes El viernes ¿Ves? Igualmente yo consigo Unos juegos Compro juegos Por Paypal Y se lo compre Por ejemplo En Instagram Se lo compre un amigo Que era un rebuano Bueno Porque yo me gusta Más gente Y me lo venda Mucho más barato Que él Y sinceramente Yo puedo Comprármelo A 4 o 5 dólares Un poco menos ¿Entiendes? El hijo de Steve Por ejemplo El hijo de Steve Iban a comprar una gana Que si me lo hubiera Comprado 3 dólares Ahí se vería El récord De récord De venta Porque la verdad ¿Quién va a comprar 3 dólares El hijo de Steve Iban a comprar El hijo de Steve Iban a comprar Nadie Si es un buen trabajo Si Soy muy Muy fácil de convencer Le dije que iba a ser promo Que no el promo Lo estoy haciendo Pero si debe ser promo De una persona Una persona en especial ¿Eh? Te dejaste el canal De la descripción Y te lo voy diciendo Exactamente ¿Eh? Te dejo el canal En la descripción No voy a hacer su nombre Lo tienen a ojos de su canal Suscribanse Dele una poquita A esta persona Que necesita Al serio Que lo cual Es verdad La verdad Que lo conozco La de mi Y la ayuda Al serio ¿Eh? Así que por favor Si con su dolor ¿Eh? Estamos teniendo La carrera Ah Si, si Ya Estamos muy cerca De la meta Y Terminamos primero Mi vehículo Como siempre Queda El mojo ¿Sabes por qué? Porque mi vehículo Ya van a ver Próximos videos Dentro de poco En HDMI Pero No les voy a asegurar Nada de la captura HD No me garaje Nada Por el momento Solo yo les voy a avisar Cuando voy a tener La captura NADA El video Fue bastante largo Si Porque no La pasé Por el otro video No bajando No es como No sé Lo que estoy haciendo Pero bueno Tiendanlo De la video Tenía play de 5 minutos Como mínimo Que dure Y bueno Llegamos hasta acá Hasta el siguiente Hasta el próximo video Chicos Adiós 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 Adiós